Y ahora sí, ya para finalizar esta presentación, en esta deliciosa tarde de agosto, tenemos una canción de cierre que es nuevamente un paso doble español, que lleva por nombre Párate, es una canción bastante romántica, y pues a continuación presentarán un acto que se realiza con este tipo de ritmos, con la pandereta. Hola, nuestra compañera Flor hará el sacrificio de hacer un baile de pandero. Por favor, quiero que lo aprecien, que lo disfruten, que lo guarden en su memoria, puesto que es un acto que conlleva demasiado riesgo. Solo para comentarles en lo que va del año, ella es nuestra quinta panderecista. A las otras cuatro las perdimos por alcohólicas, nada que ver con el baile, pero... Esta ya va en el camino. Entonces, si no, también ya va siendo un modelo un poco obsoleto, ya dejaron de salir los repuestos, y por lo tanto ya es complicado que se nos vaya a lesionar aquí en presentación. Así que por favor, guardando mucho, mucho, mucho silencio. Y van a bailar el trapo. Aparte de eso, también nuestra compañera Jackie va a hacer acto de gala de una prenda muy importante en la estudiantina. El día de hoy, pues la mayoría no la portamos, pues porque hace mucho calor. Pero, eh, nuestra compañera Jackie también hará gala de la capa para hacer un baile de capa. Y pues, sin más ni más, lo dejamos con... Párate. Se agradecen los aplausos durante la canción. Se agradecen los aplausos durante la canción. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!